Ah, el Guaidemon, vamos a guardar al Obray El más que rompe fuera del carril, nada personal my kill Yo también tengo que comer y pagar los bills En el Guaidemon cabrones me voy a convertir Yo soy el pecado que siempre se van a arrepentir La L voy a partir en 16, cuento peso, mido y paso Sigo siendo el rey Ellos saben que siempre parto en el mixtape No pregunten na' que ando fumando de mi hate Otro level de la purple, de barras tengo full pen Los que me tiran siempre hago que la chupen Esto no es regaño, es solo pa' que se eduquen Tu barquito de papel no puede con mi book I don't give a fuck, que esta mierda es un hit shot Sus números no suben ni comprando bots Siempre los parqueos me dicen el stop La baby está fría, yo la puse hot Dale welcome to the jungle, no me conocen los tombos Callao' tranquilo por debajo de los biombos Siempre viviendo en guerra en un Royal Rumble De frente tu me viste que yo no me escondo Esto es la calle y nadie es dueña Estamos ready, entendemos esta conseña Bajaron a Managua unas costeñas Los sellos salen míos, soy quien los diseña Cabrón aquí no sale, te reviento los cristales Pa' los tiempos de Gaviria, díselo González Tú estás fronteando con tus anormales Cuando salen los metales, aquí ninguno vale Prendo un blunt, modo Rambo, estalón Polvo blanco encaletado en el sillón Yo no quiero miles, hablenme de un millón Nadie más cabrón en esto, ni que me hagan un clon Prendo un blunt, modo Rambo, estalón Polvo blanco encaletado en el sillón No me hablen de miles, hablenme de un millón Estoy fuera del presupuesto, foca ambición Y si demon guay, están entendiendo Dímelo Lexon, enseñando como que se hace Gracias por ver el video